Mientras tu bebé explora el mundo, quieres darle la mejor alimentación. Nuestra fórmula es ideal a partir del sexto mes. Sin aceite de palma, incluye compuestos bioactivos presentes en la leche materna. Con Blemil Plus 2 Optimum, haz que no pare la diversión. Innovar es lo nuestro, soñar es lo suyo.